hola amigos de su canal negaragüense cómo van cómo están espero que se encuentren súper bien bueno en esta ocasión me tocó salir de acá de esta escuela técnica muy buena simón bolívar aquí por el sector de café soluble y bueno que andaba haciendo pues este es uno de los lugares técnicos también llamado ante el vocacional mi amigo el vocacional no sé si muchos estudiaron en este lugar pero hace año hace como más de 15 o 20 años pues me hablaban de las carreras técnicas en este lugar y por fin pues logré conocer y también saber un poco de algunas carreras técnicas que brindan gratuitamente en este centro técnico vean vamos a salir vamos a salir yo consulté acerca de las carreras pues y la mayoría de las carreras para poder estudiar acá te piden como mínimo requisito tener el tercer año aprobado de secundaria lógicamente si tienes quinto año es mejor carreras técnicas que se ofrecen ahí dentro de las carreras técnicas se encuentran lo que es mecánica industrial electricidad residencial también electricidad industrial hay otras carreras también como dibujo arquitectónico y carreras también como lo que es soldadura torno y otras carreras bueno aquí vamos a doblar a la derecha esta calle nos lleva directo directo a lo que es la subasta pues aquí yo lo conozco este sector mayormente la mayoría lo conoce como café soluble una de las empresas más grandes exportadoras de café en nicaragua y para el consumo diario lógicamente de los nicaragüenses vamos a hacer un recorrido y desde aquí vamos a salir a carretera norte si usted está viendo este vídeo pues déle like compártelo con sus amigos con sus familiares café soluble pues queda aquí al lado izquierdo al costado izquierdo y hay otras empresas también bastante grande pero una de las más reconocidas y que se conoce este lugar es por esta empresa enorme llamada café soluble donde trabajan pues miles de nicaragüenses una empresa muy grandísima y tengo entendido que café soluble es una de las mejores empresas que brindan excelentes oportunidades de trabajo en nicaragua siempre hay vacantes siempre hay vacantes de empleo de trabajo en esta empresa también pueden ver ustedes cabezales hay empresas de transporte bastantes empresas de transporte en este sector al costado derecho vamos a salir exactamente en la subasta conocido como la subasta vamos a ir al suave despacito y que vean este recorrido pues que no lo había hecho y para aquellos que quieren que quieran saber acerca de la educación técnica en nicaragua pues es gratuita gratuita en todos estos lugares lógicamente pues te piden requisitos como les dije el mínimo que tienen que ser el tercer año aprobado y algunos otros requisitos básicos como la cédula y directamente pues te matriculas en cualquier carrera técnica son importantes las carreras técnicas pues porque eso verdaderamente te ayuda a encontrar un empleo fácilmente en empresas como café soluble en empresas como la 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 como la la o también que antes se llamaba la perfecta o la empresa coca-cola otra empresa que se llama que su contratista llamada galilea contratan bastantes mecánicos industriales eléctricos industriales también electrónicos técnicos en electrónica y otros sin números de carrera como la mecánica industrial que es súper importante o la carrera técnica de electromecánica bueno te llevo en este sitio por si acaso pues por si acaso te interesa estudiar alguna carrera técnica y no pagar no pagar no pagar ni un cordón no pagar ni un centavo y bueno que las carreras técnicas tienen una duración de tres años eso va dependiendo va dependiendo aquí vamos ya a la subasta que es un sitio muy concurrido estamos a pocos minutos del aeropuerto internacional es una zona bastante concurrida de managua estamos cerca para que se ubiquen del mercado también el mayoreo esta carretera nos lleva hacia muchos barrios de nicaragua dentro de ellos pues tenemos el barrio domitilalú hay otros barrios que están más cerca como la colonia miguel gutiérrez hay otro barrio que voy a mencionar y voy a hacer vídeos en este sector a la derecha más adelante también quedan comedores quedan negocios de ventas de colchones de catre de cama de todo mis amigos aquí a la derecha ustedes lo están viendo desde su canal nicaragüense también quedan importantes clínicas clínicas que podríamos mencionar pero no vamos a mencionar las clínicas y pero aquellos que estén interesados en saber acerca de clínicas económicas económicas y buenas en este sector pues lo encontramos es conocido este lugar también como largo cargo largo cargo mi amigo aquí también hay una pequeña una pequeña placita donde usted puede encontrar pues algunos restaurantes reconocidos como los software y luego el pollo tick tock el producto también puede encontrar farmacias super es pequeño lógicamente una pequeña placita aquí a la derecha estamos como a cinco minutos de lo que es el aeropuerto internacional de managua vaya dándole like a este vídeo estamos cerca del barrio famosísimo el barrio hubo chávez ya en otra ocasión hemos grabado ese barrio ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo vamos a tener que hacer un vídeo más actual del barrio chávez para que lo vean y lo comparen aquí a la derecha nadie le ponía atención a este barrio chávez pero vean que la mano la la carretera norte pues mucha gente ha puesto muchísimos puestos de negocios y el luchávez pues este barrio no se ha quedado para nada atrás terrenos que eran muy baratos muy favorables muy económico pues ahora cuestan bastante dinero estamos hablando que terrenos en lucha vez eran hasta regalados donados y ahora pues mucho no todos lógicamente pero ahora un terreno anda casi en seis mil hasta ocho mil dólares nos vemos hasta un próximo vídeo aquí queda el barrio chávez desde su canal nicaragüense